Amigos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. Ahora en este video estoy hablando querido porque son las 6 de la mañana aquí y vamos a ir a una pulga, una garra, como le llaman en su parte del mundo y vamos a ver qué encontramos. Entonces vamos a dar un pequeño viaje, un pequeño paseo. La productora está haciendo el café, entonces vamos a arreglarnos. ¿Qué encontramos en esta famosa pulga? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces ya hemos llegado, aquí es el Rosemont, en Rosemont Illinois, pero para nuestra suerte está lloviendo, nos vamos a esperar tantito a ver si se calma la lluvia y pues a seguir a ver qué encontramos. Entonces síganme, vamos a ver este viaje, a ver qué encontramos. Y antes que nada, enseñarles herramientas de trabajo. Número uno, un testeador de diamantes, el más corriente que puedan encontrar, una báscula, porque como ustedes saben, compro oro, plata, todo lo que necesitamos y lo más importante es poder ver, entonces una lupa, una navaja para abrir cualquier reloj antiguo que tengamos y este es para checar el tamaño de los diamantes, porque aunque no lo crean, he comprado buenas piedras aquí en estos lugares. Entonces, siempre andar con las herramientas básicas, pues vamos a ver qué encontramos. ¡Gracias! Muy bien, aquí tenemos todo lo que acumulamos de nuestro viaje a esta pulga, tianguis, garra, como ustedes le quieran llamar. Aquí en esta parte del mundo, en Chicago, le llamamos la garra. En otras partes le llaman el tianguis, en otros lugares, California, por ejemplo, le llaman la pulga, pero bueno, entonces, como ustedes saben, yo no simplemente estoy buscando partes de relojes o relojes, yo busco todo lo que sea oro, plata, relojes, todo lo que sea diamantes, rubis, todo lo que sea relacionado en el mundo de la joyería. Entonces, vamos a ver qué fue lo que adquirimos ahora en nuestro viaje. Compramos cuatro águilas americanas certificadas MS-70, sabemos que es el grado más alto que pueden tener, MS-69, y esta la compramos suelta, cual no importa que no esté certificada, mientras sean completamente auténticas. En otro video les muestro cómo sé yo cuándo son auténticas o no, pero en otro video que hablemos de otra cosa que no sean relojes. Pero bueno, en cuanto a monedas, esto fue lo que compramos ahora. También compramos bastante moneda de Estados Unidos. Toda la moneda de Estados Unidos, que sea antes de 1964, es 90% plata. Recuerden eso, si encuentran una peseta o un daime o cualquier otra moneda antes de 1964, toda moneda es 90% plata. Compramos este en 1907, Barber Half, que son 50 centavos de dólar. Querían 10 dólares, les ofrecí 6, los agarraron, entonces está bien. Poca ganancia en este, yo lo puedo vender nuevamente por 10 dólares. Las coras, compramos varias coras. Estas coras son 25 centavos de dólar. Estas coras tienen un valor para derretir de 3 dólares con 8 centavos. Ahorita yo pagué poquito menos de 3 dólares por cada una. Entonces, compramos varias. Aquí está una un poquito más antigua, que es la Barber, la 1914, de Denver, que le hicieron en Denver. Entonces, también a buen precio y compramos algunos Roosevelt. Estos son 10 centavos. Los tenían a 3 dólares. Yo los pagué estos a un dólar más o menos. Derritan por un dólar 20. Esperamos a que la plata suba tantito y empezamos a quemar todo este tipo, o empezamos a vender todo este tipo de plata. En cuanto a relojes, ¿qué encontramos? Encontramos estas de pulso, estas 3 piezas. Este relojito, tengo como 3 o 4 de estos ya. Es un Buloba, entonces es un reloj decente. Encontramos un Hilbrus que está corriendo. Entonces, de Dama también, este muy buen reloj. Y a ver qué le hacemos a estos. Este tipo de relojes los compro más que nada para partes. Encontramos un Omega. Este Omega está muy despedazado, muy en pedacitos. Pueden ver aquí. Pero lo que tiene este Omega es que es de oro. Entonces, en el peor de los casos, ganamos dinero en el oro del metal de este reloj. Otro reloj que compré es este reloj muy antiguo, fase lunar. No sé si alcance, porque está mucho, muy maltratado. La carátula es de porcelana. Ahí se ve poquito la fase lunar. No funciona. Entonces, este tipo de relojes, yo los compro y se los paso a amigos relojeros que ocupan partes para este tipo de relojes. Y en cuanto a relojes, eso fue lo que conseguimos. No siempre se consiguen muchas cosas en estos lugares. No siempre se consigue lo que uno quiere. El chiste es ir y tratar de encontrar y buscar. Y no estar simplemente en la casa, en el internet a ver qué encuentran. A mí me gusta mucho estar en eBay todo el tiempo, pero no siempre resulta. Entonces, si salimos, buscamos, tal vez encontremos algo. Es cuestión de estar insistiendo. Es cuestión de estar buscando salir a este tipo de lugares. Todavía se pueden encontrar un garbanzo de Libra, amigos. Entonces, amigos, espero les haya gustado este pequeño paseo. Un video muy rápido, pero quise llevarlos a uno de los lugares donde yo encuentro muchas cosas. Sé que ustedes también van a Tianguil, van a Casas de Empeño. Después voy a hacer otro yendo a Casas de Empeño. Ellos tienen sus precios que ya no tienen mucha flexibilidad, pero es posible también a veces comprar buenas cosas en Casas de Empeño. Amigos, espero les haya gustado este video. Y si sí, por favor, denles un me gusta y los veré en la próxima. Mil gracias por pasar a ver este video. Les agradezco mucho.